las x5 es uno de los modelos más exitosos de mazda en nuestro país un modelo que con el pasar de los años se ha convertido en un referente local en su segmento aunque esta generación tiene varios años en el mercado es una subida que siempre ha estado en constante evolución recibiendo actualizaciones y cambios ligeros con el fin de mantenerse vigente en el competido segmento de los suvs compactos bienvenidos a autos de primera mi nombre es César arboleda y hoy vamos a reseñar nuevamente la mazda cx-5 en su versión grand touring signature la más equipada de todas con motor 2.5 litros turbo como es bien conocido por muchos de ustedes la mazda cx-5 es uno de los modelos referentes de su segmento un SUV compacto que tiene una variedad de oferta de versiones motorizaciones y sistemas de tracción con opciones para todos los gustos esta vez vale la pena revisar nuevamente este modelo ya que tiene varias mejoras y cambios en su exterior hablando del diseño la silueta esta camioneta es bastante conocida y es el punto de inspiración para otros modelos de mazda pero los cambios efectuados en esta actualización realzan aún más su elegancia y refrescan su aspecto por ejemplo ahora en la parte frontal presenta un nuevo diseño de luces full led en esta versión tiene luz día en forma de curva hay algunas versiones que estas luces día son simuladas y hay un detalle que me llamó la atención es que ahora eliminaron las exploradoras o las luces antiniebla que están en la parte de abajo en cuanto a la parrilla mantiene el borde cromado que se une con los faros la rejilla en negro brillante con entramado 3d ahora es diferente y el emblema de mazda se mantiene en la mitad y para completar la parte baja del bumper en esta versión es body color mientras que el resto de la gama es negra y se complementa con esta moldura que ayuda a proteger toda la pieza de los raspones lateralmente es prácticamente la misma camioneta que ya conocíamos pero aquí hay un detalle para que diferencien esta versión de las demás versiones y es que los pasos de rueda lo mismo que la parte baja del carro que normalmente en las otras versiones en color negro en esta son body color eso quiere decir que son del mismo tono de la carrocería y un detalle que me llamó la atención es que para hacer un suv y no cuenta con barras de techo eso sí todas las versiones se destacan por los bonitos rines en el caso de esta versión son de 19 pulgadas muy elegantes con terminado en gris humo los cuales descansan unas llantas en medida 225 55 r19 permitiendo un muy buen despeje con respecto del piso y en la parte trasera también se modificó el estilo de los stops en led que siguen la forma de las luces delanteras de resto es prácticamente el mismo diseño que ya conocíamos lo único para destacar es que casi todo el bumper está pintado el color de la carrocería excepto por el difusor en la parte baja donde se encuentran las dos salidas de escape cromadas y con respecto al maletero o el baúl esta versión cuenta con función de mano libre simplemente con las llaves en el bolsillo pasamos el pie por debajo se abre la compuerta automáticamente al interior vamos a encontrar un muy buen espacio de 438 litros de capacidad igual se puede ampliar si plegamos las sillas traseras en proporción 40 20 40 porque esa proporción porque la mitad la podemos plegar completamente en europa o en eeuu se usa para llevar los esquís aquí podemos llevar objetos largos y dos pasajeros adicionales además pues cuenta con un pequeño doble fondo debajo está la llanta repuesto que es temporal o sea de tamaño reducido eso sirve para bajarle el peso al auto y para ampliar el espacio del baúl además cuenta con estas dos palancas o dispositivos para plegar las sillas y aunque este modelo es muy popular en nuestro país no sobra recordarles las medidas este es un suv compacto que mide 4 mil 575 milímetros de largo mil 845 milímetros de ancho mil 680 milímetros de alto con una distancia entre ejes de 2 mil 700 milímetros gracias a estas dimensiones ofrece un muy buen espacio en su interior y sigue siendo un vehículo compacto para maniobrar fácilmente en ciudad o en lugares estrechos al interior esta actualización de la mazda 6 5 realmente no tuvo cambios muy relevantes pero si hay que destacar la buena calidad de los materiales y acabados con plásticos blandos por casi todo el interior del carro que combinan con estas costuras esta pieza en simulación madera que era un toque de elegancia y lujo a este carro además de estas piezas en aluminio y por supuesto el acabado en color marrón de la cojinería en cuero realmente pues no tiene nada que envidiarle a las marcas premium yo creo que está medio escalón arriba las marcas generalistas y medio escalón abajo de las marcas premium en cuanto a la posición de manejo es bastante cómoda ofrece una muy buena visibilidad en todos los ángulos y lo mismo también una muy buena posición para manejar y manipular los diferentes controles del auto el volante pues es forrado en cuero también de una muy buena calidad de fabricación por supuesto se puede ajustar en diferentes posiciones del lado izquierdo cuenta con botones para subir y bajar el volumen contestar una llamada cambiar una emisora o adelantar una canción y del lado derecho están los botones para gestionar el control de crucero que tiene el limitador de velocidad pero no es adaptativo pasando a hablar del computador de a bordo este se ve reflejado en una pantalla de 7 pulgadas y como es tradicional en las versiones más equipadas está acompañado de algunos medidores análogos en los lados de muy buena factura todo esto se complementa con un head up display que mazda lo llama pantalla activa de conducción la cual está proyectada en el panorámico toda la información es muy legible y en la proyección del parabrisas podemos ver los datos como la velocidad o indicaciones de navegación pasando a la consola central aquí se destaca la pantalla de 8 pulgadas para gestionar toda la multimedia aquí hay un detalle interesante es que es táctil siempre y cuando el carro esté estacionado mientras el carro esté andando sólo se puede gestionar por medio del botón multicomando que está en este lugar quizá tal vez algunos no les guste en la ubicación de la pantalla pero lo cierto es que queda a la vista el conductor tiene mandos de acceso rápido en la consola central y por supuesto cuenta con conectividad con android auto y apple carplay de forma inalámbrica es muy fácil de navegar con el botón multicomando los colores y contrastes son muy buenos tal vez ya hace falta una mejora en los gráficos o funciones y cuenta con cámara de reversa o monitor de visión de 360 grados el cual resulta muy útil a la hora de reversar pero tal vez la resolución podría mejorar más abajo se encuentra un espacio donde podemos colocar cd pues yo creo que hoy en día no es muy usual en los autos en este lugar está el botón de encendido el aire acondicionado que es automático de dos zonas eso quiere decir que yo puedo tener un ambiente de una temperatura de este lado y otro diferente del lado del pasajero cuenta con una toma de 12 voltios cargador inalámbrico para celulares y lo bueno es que yo lo puedo activar o desactivar la palanca de cambios pues es de muy buena manufactura está rodeada de una pieza en piano black que la verdad hay que cuidarla porque se raya muy fácilmente aquí están el selector para los modos de manejo freno de parqueo electrónico con auto hold el botón multicomando para gestionar la multimedia y un pequeño botón para subir y bajar el volumen aquí encontramos dos espacios donde llevar botellas una muy buena guantera central al interior pues tiene un espacio donde llevar monedas dos puertos usb otra toma de 12 voltios y un espacio donde llevar una memoria sd y la guantera frontal que ofrece un muy buen espacio además esta versión cuenta con zoom roof la cortina es de apertura manual y las sillas delanteras cuentan con ventilación desde este lugar se activan por eso el cuero es micro perforado además como en la versión más equipada las dos sillas delanteras cuentan con ajuste eléctrico y la del conductor cuenta con memoria y todo esto que les he contado se complementa con un sistema de sonido bose con 10 parlantes en todas las versiones excepto la versión tuning además cuenta con espejos plegables sensor de luz y lluvia el retrovisor central no tiene marco trae sensores de parqueo adelante y atrás entre otros detalles de confort y luego pasando a la parte trasera la verdad es que las x5 es muy cómoda para dos o tres pasajeros miren mi posición de manejo la distancia en las rodillas en los pies en la cabeza tal vez la que va en la mitad pues va a estar un poco incómoda debido al túnel de la transmisión y hay algo bien interesante es que cuenta con rejillas de aire acondicionado aquí no están los puertos usb cuenta con un muy buen apoyabrazos con dos portabotellas pero miren dónde están los puertos usb están en este lugar además de eso recuerden que yo puedo plegar las sillas en proporción 40 20 40 así que yo puedo abrir este espacio para acceder a la parte de atrás y la silla la puedo poner en dos posiciones y pasando a hablar de seguridad este modelo cuenta con una robusta dotación en ese sentido por algo es un esuita apreciado en su segmento el cual viene con seis airbags frenos abs con el de controles de estabilidad y tracción asistencia arranque en pendientes anclases isofix para ajustar las sillas de los bebés o los niños sistema de mitigación de vuelco y la estructura es sky active body de alta rigidez a ellos se suman el paquete de asistencias avanzadas hay active sense que sólo lo traen las versiones grand touring lx y grand touring signature como el sistema de luces inteligentes alerta de atención al conductor asistente de permanencia en el carril y asistencia inteligente de frenado delantero y trasero en ciudad y a esto se suman otros elementos que si lo traen otras versiones como el sistema avanzado de monitor de punto ciego con alerta de tráfico cruzado atrás el monitor de 360 grados que les mostré anteriormente señal de frenado de emergencia y asistente de arranque en pendientes curiosamente no trae control en cuanto al motor no cabe la menor duda que es otra de las grandes virtudes de esta generación de la mazda cx 5 porque porque bajo el capó encontramos varias opciones de motores diferentes están los 2.0 y 2.5 litros aspirados y este que tuve a prueba que es el sky active y de cuatro cilindros con turbo de presión dinámica este motor entrega 228 caballos de potencia a 5.500 revoluciones por minuto y 420 newton metro de torque desde las 2000 revoluciones por minuto los cuales son gestionados por una caja automática sky active drive con selector de modo de manejo my drive que trae las posiciones sport y off road a ellos se suman las levas de cambio en el volante el sistema de tracción total inteligente hay active o will drive y la función especial geovectoring control plus que ayudan a ofrecer un manejo más preciso y una marcha mucho más cómoda para esta actualización la marca también pulió su equilibrado chasis aplicando mejoras en la suspensión para reducir vibraciones y ruidos del camino ahora les voy a hablar del manejo y desempeño de esta versión con motor 2.5 litros turbo lo primero es ver la aceleración lo pongo en modo sport vamos a fondo 2000 o literalmente sale disparado y ahí ya estamos en 100 kilómetros por hora realmente la marca no especifica cuánto hace 0 a 100 y cuánto es la velocidad máxima estamos a la altura de la sabana bota pero la verdad es que este motor 2.5 para muy bien arranca muy bien tiene muy buen desempeño en realidad para los que buscan un mejor performance esta es la versión porque recuerden que más la también tiene motores aspirados de 2.0 y 2.5 en la cx 5 en realidad pues me ha gustado mucho el manejo es muy suave la verdad este carro no sólo se siente muy refinado al interior en la calidad de los materiales de los acabados sino también en la marcha es súper suave se coge muy bien en las curvas y por algo pues es un auto que tiene muy buenas referencias y gusta tanto en este segmento ahora con respecto al consumo de combustible pues este es un auto que tiene un rendimiento superior así que el consumo está más o menos alrededor de los 28 a 32 kilómetros por galón y en carretera puede hacer más o menos unos 36 kilómetros por galón pero eso va a depender mucho del manejo de cada persona y de las circunstancias del terreno ahora es importante tener en cuenta que este motor hay que tanquearlo con gasolina extra las versiones 2.0 y 2.5 naturalmente aspirados es así se pueden tanquear con gasolina corriente y por supuesto además del buen desempeño que ofrece esta camioneta con este motor de 2.5 litros turbo también nos podemos divertir por medio de las levas de cambio en el volante miren yo puedo bajar los cambios mantenerlo eso lo vamos a usar sobre todo a la hora de hacer sobrepasos en la carretera si queremos tener un manejo pues mucho más deportivo ahí vuelvo al cambio y si no pues también lo puedo hacer por medio de la palanca simplemente lo deslizo a la izquierda y miren ahí hago el cambio ya sea disminuirlo o aumentarlo como les contaba en un principio pues este carro tiene tres modos de manejo normal el sport que es el que acabamos de usar o también tenemos el modo off road y eso es para cuando salgamos a caminos pues destapados o más difíciles y otros puntos importantes con respecto al manejo es que la dirección es bastante precisa aunque es algo firme se siente un poquito dura pero a cambio pues la calidad de marcha es de un segmento superior y esto pues se debe a que la amortiguación no es tan rígida pero tampoco muy flotante haciendo que absorba pues muy bien las imperfecciones del camino quizá tal vez el único punto por afinar es la sensación del pedal del freno que es un poco largo tal vez el recorrido se siente largo aunque la respuesta del sistema transmite pues confianza a la hora de frenar en general pues la sensación que me deja estas x5 es la de ser un vehículo muy refinado muy aplomado con muy buenas prestaciones por algo pues gusta tanto en nuestro mercado un es y compacto que a pesar de los años sigue siendo un gran producto y una opción muy recomendable en su segmento aunque el precio pues ahora ya se ha elevado en todas sus versiones y se le nota la longevidad a esta generación sobre todo en el interior en conclusión pues las x5 sigue teniendo un aspecto pues muy llamativo y elegante con los acabados de alto nivel y un rendimiento pues mucho más que satisfactorio sin importar la versión que se suman pues a un destacado nivel de confort y un refinamiento que muchos de sus rivales aún no han logrado igualar hay un dato importante es que tiene el plus de ser importada directamente desde japón algo que muchos de ustedes pues valoran así entonces la cx 5 en su versión grand touring signature muestra lo mejor que tiene mazda en esta categoría un sb que se actualizó para seguir siendo un referente en su segmento una camioneta que se ofrece en una amplia variedad de versiones y que ahora tiene un aspecto mucho más fresco el precio de esta y de las demás versiones lo encontrarán en la descripción del vídeo que les parece les sigue gustando la mazda cx 5 como siempre déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el vídeo y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo vídeos como este nos vemos en un próximo vídeo en un próximo vídeo